Ahí está la de Nahuel, ¿no? También para Nico Ibañez. Oye, llegaste, llegaste al Pachuca y confía el título. Que espero que tengan cerveza porque la fiesta termina tarde. Felicidades y felicidades. Ahora ven, ahora ven. Ahí está la de Nahuel, ¿no? También para Nico Ibañez. Oye, llegaste al Pachuca y confía el título. Que espero que tengan cerveza porque la fiesta termina tarde. Felicidades y felicidades. Ahora ven, ahora ven. Gracias por pantalla. Gracias por ver el video.